Hola, soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados, Deuda y Finanzas. Lo que voy a hacer es introducir los dos casos del módulo de riesgo de mercado. Son casos sencillos, más fáciles que los de otros módulos. Por lo tanto, yo creo que no habrá ningún inconveniente en su resolución. En el primero de ellos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... se os da lo que es la curva de tipo de interés de corto plazo, del Euribor, hasta 12 meses. Y se os pide calcular diferentes fras, 1, 4, 3, 6, lo que sea. A partir de ahí, una vez que calculáis los fras que se os piden, hay un pequeño ejercicio de cobertura. Una empresa va a pedir prestado dentro de un plazo. Y se pide que hagáis una cobertura con uno de los fras propuestos o calculados previamente. El segundo caso también es sencillo. No, simplemente se refiere al hecho de que muchas bancas, bancos y cajas de ahorro ofrecen financiación a tipo variable a empresas. Eso genera incertidumbre por la propia oscilación que pueda tener los tipos de interés, que pueda afectar negativamente al coste de esa financiación. Lo que se os pide es, a través de futuros tipos de interés a corto, medio o largo plazo, pues tratar de ofrecer posibles coberturas para cubrir o ejechear ese riesgo. Bueno, son ejercicios sencillos, fáciles, que con lo que tenéis en el e-book será de muy fácil resolución. Espero que sean más sencillos que los otros módulos. Gracias.